Todos tenemos un lugar en nuestra imaginación donde viven los sueños. Afortunadamente, existe un lugar donde se vuelve realidad. Walt Disney World Resort, un mundo de aventuras para todos. Donde el vivieron felices para siempre sucede todos los días. Donde las familias tienen la oportunidad de reencontrarse y donde ocurren cosas asombrosas simplemente para hacer sonreír a los niños. Acompáñanos y escapa a un lugar donde existen parques de fantasía que deleitan todos los sentidos. Y donde incomparables resorts te invitan a despertar en un mundo de ensueño. Hay tantos sueños que esperan hacerse realidad para ti. Tu estadía en Disney estará llena de esos pequeños detalles que pueden convertir tus vacaciones en las vacaciones soñadas. Es fácil planear tus primeras vacaciones en Disney cuando puedes visitar increíbles atracciones, recientes adiciones y todas las novedades, incluyendo la magia especial de Disney. Descubre dos de los parques acuáticos más imaginativos que jamás hayas visto, Disney's Blizzard Beach y Disney's Typhoon Lagoon. Entérate sobre los eventos especiales y la diversión para todos, desde los más pequeños hasta adolescentes y adultos. Y verán que hospedarse en un resort Disney puede ser sorprendentemente asequible, ofrecer más tiempo para disfrutar de los parques y hacer que tu estadía en Disney esté llena de magia. Esperamos verte muy pronto en el lugar donde los sueños se hacen realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!